Como quiera Taconeala como puedas Dale la vuelta en zig zag Y verás que no marea Y cuando tú estés de peras Taconeala como puedas Taconeala, taconeala Taconeala como puedas Taconeala, taconeala Taconeala como puedas Taco, taco, taco Taconeala, taconeala como puedas Báilalo de esta manera Taconeala como puedas Pero mira a mí y me grita Taconeala como puedas Ay, como tú lo bailas Taconeala como puedas Ay, que taco, taco Que taco, taco Taconeala como puedas Mira como dice Y mira como viene, caramba Taconeala como puedas Tchau, 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 t Taconeala, taconeala, taconeala como puedas Taconeala como puedas La conela como un puerto La conela, ¿eh? La conela como un puerto La conela como un puerto La conela, la conela, la conela como puedas La conela, la conela La conela, la conela, la conela como puedas Taconeala, taconeala, taconeala como puedas Y vuélveme a vivir Y ahora se va Taconeala, taconeala, taconeala como puedas Taconeala, taconeala